Buenas tardes, mi nombre es Gisle Sánchez, estudiante de segundo año de medicina, sección 6 de la Universidad Romulo Gallego. Hoy le vengo a hablar un poco sobre la hepatitis, pero no antes sin dar a conocer su órgano afectado, el hígado. En el hígado se cumplen diversas funciones de suma importancia para el correcto funcionamiento del organismo. Allí toda la sangre proveniente del estómago y del intestino pasan por el hígado. Todos los medicamentos, las drogas, las toxinas son transformadas en componentes más fáciles de asimilar o excretar por el organismo. En este órgano también tiene lugar la síntesis biliar, en cual esta sustancia se almacena en la vesícula biliar y se libera al deudeno tras la ingesta de alimentos. Esta y otras funciones son en vez afectadas tras un proceso inflamatorio, el cual recibe el nombre de hepatitis. Entonces entendemos que la hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por diferentes factores, pero generalmente la afección de esta es por un virus. Cuando el hígado funciona mal se puede ver afectada la reproducción de la bilis. Hay una disminución de esta, lo que esta sustancia es necesaria para la absorción de las grasas. La reproducción de las hormonas, porque causa una retención de líquido. La hipoclosemia, la hipoclosemia, el cual esta almacena el glucógeno, esta es una de las otras funciones del hígado. El glucógeno se convierte en glucosa, al cual puede mandar esta cantidad de glucógeno. Y esta no tiene las reservas necesarias, hay una baja nivel de azúcar en la sangre del paciente, lo que llamamos hipoclosemia. Los virus y las bacterias también se suelen ver afectadas porque las células hepáticas no pueden eliminar esto y esto baja hacia la zona abdominal y de la zona abdominal hacia el torrento y sanguíneo. Los medicamentos, las drogas, las toxinas no pueden ser eliminadas. El hepatitis se clasifica en hepatitis A, hepatitis B, C, D y E. El hepatitis A se contagia por el contacto directo de heces con personas infectadas o por el contacto indirecto de las heces en los alimentos o en el agua. Sus síntomas son dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor abdominal, vómito, diarrea, histeria, por el coloración de la piel amarilla y de los ojos. Ese es color arcillas o color clara y orina color oscura. El hepatitis B se contagia por las excrecciones del cuerpo, como la saliva, el sudor, las lágrimas, el semen y los flujos vaginales. Cuando la mujer está embarazada suele infectar al bebé de este virus, por lo que es necesario que al beber a nacer se le coloque la vacuna anti-hepatitis en los 2, en los 4 y en los 6 meses. Sin embargo, aquellos niños o aquellos adolescentes menores de 19 años que no le han colocado esta vacuna se la pueden colocar o aquellos adultos que viven o tienen relaciones con personas infectadas. El virus de la hepatitis B se clasifica en hepatitis aguda y crónica. La hepatitis aguda, sus síntomas son similares a los de la hepatitis A, que son vómitos, diarrea, dolor de articulaciones, dolor abdominal, náuseas, histeria, coloración de la piel amarilla y de los ojos. En la crónica, son asintomáticos y pueden causar una enfermedad hepática, como cirrosis o cáncer. El virus de la hepatitis C se contagia por vías sanguíneas, pero sin embargo, del 14 al 45% de las personas eliminan este virus espontáneamente. El virus de la hepatitis D solamente se le dan a aquellas personas por las cuales ya pasaron por el proceso de la hepatitis B. Y este virus también se contagia por la exposición de sangre. El virus de la hepatitis E se contagia por medio del agua contaminada por relaciones sexuales con personas infectadas o por agujas contaminadas. Por lo que se les recomienda prevenir este virus de la hepatitis con buena higiene y vacunarse contra el virus de la hepatitis A y la hepatitis B. ¿Cómo podemos saber si en nuestro cuerpo está o no este virus? Se les recomienda hacerse un análisis de sangre. Para aquellas personas que están infectadas con esta enfermedad, con este virus, es necesario tener reposo, no hacer ejercicio, evitar el consumo del cigarro, de bebidas alcohólicas y tener una buena alimentación rica en fibras y consumir hortalizas y verduras. Y así gozar de una buena salud. Gracias.